Un taburet Pues esto es una banqueta, ¿no? Una banquetita Tabureta, esto es harto, ¿no? Una banqueta Una banqueta para sentarse Una silla de barras, ¿no? Una silla alta, una butaca de barras Una banqueta Pues esto es un taburet en toda regla ¿Qué? ¿Ya trab? Pues esto es un taburet Pues esto es un taburet Un taburet en toda regla Y la búsqueda La banqueta para sentarse Es un taburet en toda regla 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 La banqueta para sentarse La banqueta para sentarse La banqueta para sentarse Es un taburet en toda regla No, es un taburet en toda regla No, es un taburet en toda regla ¡Suscríbete!